A ver, yo creo que hoy si tenemos que hablar del partido tendríamos que hacer como una serie, tendríamos que hablar por capítulos, ¿vale? Primer capítulo, yo creo que los primeros 20 minutos el Sevilla Atlético ha sido muy superior al Alcorcón jugando 11 contra 11, solo había un equipo en el campo. Después llega la expulsión de Pozo, que creo que no hay ni falta, creo que no hay ni falta, viéndola en las imágenes, creo que no hay ni falta. Después, es obvio que si es roja tiene que ser una oportunidad clara, evidente de gol, donde Jonathan Pereira todavía no tiene ni el balón en su poder, que con amarilla hubiese sido suficiente. A raíz de ahí empieza otro partido, completamente diferente. No hemos armado, hemos tenido situaciones donde hemos intentado tener el balón, pero en inferioridad numérica era más difícil llegar. Yo creo que hemos tenido incluso situaciones con día, balón parado para haber hecho alguna ocasión más. El equipo rival no encontraba el sitio ni el lugar para hacernos daño, hemos defendido bastante bien, hasta la expulsión de Álvaro. Ahí cambia otra vez el partido, otro capítulo diferente. Sí es verdad que ellos en el 10 contra 10 han seguido manejando la situación del balón, sin embargo nosotros nos veíamos con la posibilidad de salir a la contra y hacer daño. De ahí han venido nuestras dos últimas ocasiones, el tiro de Carlos, un centro de curro que no ha encontrado rematador y la falta última, donde creo que su portero ha hecho una buena mano, que terminaba en Córne, donde termina prácticamente el partido. Yo me quedo con el trabajo de mis chavales, me quedo con el desgaste que han tenido, me quedo con esos primeros 20 minutos, donde hemos sido un equipo súper vertical, súper rápido, y a pesar de la situación que vivimos en la clasificación, yo creo que hoy era el momento para dar un pasito más, y veníamos en un momento donde pensábamos que ese paso lo podíamos dar. Sin embargo, pues bueno, al igual que la semana pasada, hay ciertos detalles que no podemos controlar y el trabajo de muchas horas, de mucha gente, durante muchos días de la semana, se ve trastocado por decisiones que no nos incumben y decisiones que no están en nuestra mano. Yo me iba andando para el vestuario, en la expulsión. Creo que no he dicho nada, no sé lo que pondrá en el acta, pero comentarios míos no hay ninguno, sino que cuando es la expulsión de Pozo, yo me voy andando para el vestuario y poco más. Y él ha tomado la decisión, o su cuarto árbitro, de expulsarnos tanto a nuestro preparador físico como a mí. Pero no me ha dicho el porqué.